A lo largo de este 2017, el Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar más de 54 millones de euros para impulsar la formación profesional de más de 24.000 castellanomanchegos entre ocupados y desempleados que contempla acciones específicas para menores de 30 años inscritos en el Registro de Garantía Juvenil. Además, se impulsará la formación con compromiso de contratación. Van a suponer una inversión total por parte de este Gobierno de 54,2 millones de euros que van a ir destinados a más de 24.000 personas. Se pondrán en marcha 771 acciones de formación destinadas a más de 11.000 personas desempleadas. Se destinarán más de 6 millones de euros a la formación de personas ocupadas, con 820 acciones de formación en las que podrán participar más de 11.000 trabajadores ocupados, autónomos y trabajadores de empresas de economía social. Estamos incrementando en el presupuesto 2016 con respecto al 2015 un 58% la formación de las personas, mayoritariamente las personas desempleadas, un incremento de presupuesto de 17,5 millones de euros más en 2016 con respecto al año 2015 y más de 4.000 beneficiarios con respecto también al año 2015. Amplia oferta tanto para parados como trabajadores en activo, aunque se destinará casi el 90% del presupuesto a las personas desempleadas.